Tras una ceremonia en la que se resaltó el legado dejado al país y su trayectoria musical por más de 50 años, fueron sepultados esta noche en el cementerio Cristo Redentor, el ídolo del merengue dominicano Johnny Ventura, la sepultura del caballo mayor que murió de manera súbita el pasado miércoles ocurrió aproximadamente a las 8.30 ante la presencia de familiares y amigos y el apoyo de cientos de personas que lo acompañaron en todo el recorrido del cortejo fúnebre, el expresidente Leonel Fernández tuvo a cargo el panegírico en el cual resaltó sus valores humanos, trayectoria artística local e internacional, su lucha por la democracia, los aportes para llevar el merengue a ser conocido como patrimonio intangible de la humanidad y su amistad con el fenecido líder político José Francisco Peña Gómez, Fernández calificó además como apoteósico el respaldo dado por la población a la leyenda dominicana lo que demostró la trascendencia y arraigo que tuvo el caballo mayor que lo llevó a convertirse en un símbolo de la dominicanidad, puntualizó que la muerte de Ventura fue reseñada en prestigiosos medios internacionales entre los que citó el New York Times los cuales le otorga para una importante relevancia como artista, Johnny Ventura fue un hermano entrañable del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando lo veíamos juntos parecían que eran almas gemelas porque ese era el sentimiento que uno y otro sentían de sí mismo, agregó la esposa en tanto que al tomar las palabras en representación de la familia la esposa del fenecido artista Nelly Josefina FIFA agradeció el apoyo recibido de todo el pueblo y las autoridades al hombre que me ayudó a formar una familia hermosa con principio y mucho amor, la familia Ventura estamos en este momento con la mitad del corazón que lo vamos a dejar aquí esta noche en el cementerio, el hombre que en 51 años me hizo vivir los momentos más felices de mi vida, que me ayudó a formar una familia hermosa con principios y mucho amor, expresó Doña FIFA, yo le pido a mis hijos que su padre sea un ejemplo a seguir que nunca se tuerzan por ningún mal camino porque él no le enseñó eso, que lo que le enseñó fue a ser hombres y mujeres de bien, a ustedes todos les doy las gracias, al pueblo yo hoy quedé sorprendida con el apoyo y el cariño que le brindó mi esposo, agregó, cientos de personas expresaron su muestra de cariño durante el recorrido del cortejo fúnebre, jornada que inició en el palacio de los deportes, en un velatorio popular y posteriormente pasó al sector de Villahuana donde recibió el vuelco de sus habitantes en su despedida, desde este populoso sector el cortejo fúnebre salió en dirección al cementerio Cristo Redentor en Santo Domingo Este, acompañado de una multitud de personas a pie en motocicletas y carros, sus canciones más populares durante el recorrido recrearon en la memoria de los asistentes sus éxitos más notables incluyendo en personas de avanzada edad quienes señalaron que desde joven han disfrutado su música, en escenario como el palacio de los deportes recibió el apoyo de diferentes personalidades del mundo artístico tanto locales como internacionales entre los que figuran Gilberto Santa Rosa, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Peña Suazo y otros, mientras que una avalancha de mensajes solidarios coparon las redes sociales más populares con expresiones que resaltaban la trayectoria musical del artista en sus más de cinco décadas dedicada a ese arte y Gracias por ver el video.